Hola queridos, como su sueño, paquillano, ese es el carrero de Bucamá Y tu tío que recogerá, al masocista, harás aparte de rellenos en su escenario Y aquí has quedado como una basura, vamos a cruzar, a no contaminar Recorriendo la basura, en la ciudad de Medina Heaven is a holy shrine, you can't enter with a carnal mind First there was water to cleanse mankind, get ready for fire next time Babylon's system a corrupt mind, nobody knows how to cleanse mankind Wow, ya sabes, las pelotas Ey, aguanta esa vaina papi, ya sabes, así es que se quema una canción papi Así que gallinazo, gallinazo sin alas, así es que se quema una canción ahuevado Ey, el firú, no te para bola porque ey, tú no figuras en pantalla, payaso, tú eres un gallinazo sin alas Así es que se quema, escucha para que aprendas, manda Heaven is a holy shrine, you can't enter with a carnal mind First there was water to cleanse mankind Una noche que se va de quema porque todo disco que concibe Babylon's system a corrupt mind, nobody knows how to love for mankind Maradine, take with it, last, campanin', everybody need a different fire sometime Follow me no massive and crew, be here come one of the wicked in a youth Fire free Babylon, fire free rubber man, fire free chichi man too One coach, one jealousy, one of the brainwash mentality One ignorance and illiteracy, one of the hatred in a la week One of the envy, one of the greed, one of the bad mind, vice, we no need No wonder when you call a race class or green, burn off this sinful life, we all need Oh, no, no, palame no massive man, oh, na, na We have to follow the wicked in a youth Fire free Babylon, fire free rubber man, fire free chichi man Yeah man, fire free the pop, fire free slim, fire free the nattie, fire free the trip, the nattie, fire free the trip, the nattie, fire system Fire free Babylon, fire free Babylon, fire free 330 man, fire free chichi man, fire free chichi man too Bye, no, palame no massive man, oh, na, na, we have to follow the wicked in a youth Fire free Babylon, fire free rubber man, fire free chichi man, water free chichi man, fire free chichi man Oye, te lo estamos sonando completito Completito te estamos sonando este hueso Pa' que después no diga que te noque, que te noque, que te vayas, que sale, no Completito te lo estamos sonando, güey, vamos Así que respeta el tiro Oye, vamos respetando La Vida Guaya se respeta, papi Fire fi Babylon, fire fi Rabaman, fire fi Chichi man Come again, fire fi de fat, fire fi de slim Fire fi de nati, fire fi de trim Fire fi de depo-critical system Fire fi all who eat the wrong thing Un-Satan, un-Babylon Un-Iniquity, un-Corruption Un-Illusion, un-Molution Bono, all you get in pension Bono, di entry, bono, di greed Bono, di bad mind rights we gon' need No matter what you pull the rest of our greed Bono, di sinful life we gon' need Follow me now Follow me now, my children Come again, go follow the wicked in a youth Come again, go Fire fi Babylon, fire fi Ramaman Fire fi Chichi man Come again, go Blaze of the fire, fire of the place Follow the evil and wicked ways Let me see the hands in the earth, devil rest All ready fi fund the bad ways Come again, go Fire fi Ay, ay, ay Oye, te lo sonamos completico, vuelvo y te respeto Pa' que después digan que no, que Que el disco es editado, no Ese hueso, ey Esa vaina ya se fue Y va pa' la calle, payaso Porque el firu Lo que quema lo riega, papi Ey, el firu va sin tapujo Va quemando y regando Si, si me entiendes Oye, yo no ma Manta el mismo, manda el otro ritmo Triru